Oh lioncitos como vieron el titulo, vamos a estar espiando gente en Brocaven con el Chris Ya nos vestimos de cactus bueno, vamos a ir a robar digo digo espiar Esta es la casa donde vamos a robar digo digo espiar jcjcjs, música para que no se aburran xd hee hee, si me ven voy camino raya ma yee tuki 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 tp agarratete burrito que ya va yo manto por ella tu perrito quiero volt and fall en la silla ¿qué estás haciendo? chamaco aquí casi los banean xd así que mejor le voy a robar Me enamoré de una toxique, chique toxique